Hace unos meses os hablamos de cómo David de Bob Power estaba recuperando su proyecto Morlaco, una moto de suspensión alternativa fabricada artesanalmente en Valencia con tecnología de vanguardia. Hoy volvemos a retomar el pulso al proyecto para ver los avances que ha tenido y para ello lo primero que hemos hecho es viajar a Vitoria para visitar a Fernando de Optimus 3D, donde fabrican por ingeniería aditiva piezas imposibles de imaginar años atrás y también se encargan de crear algunos de los componentes de la Morlaco. Así que vamos con ello. Fernando, cuéntanos lo primero. ¿Quién eres? ¿Qué rol tienes aquí en Optimus 3D y qué es Optimus 3D? Sí, Optimus 3D es una empresa especializada en servicios de ingeniería y fabricación aditiva industrial. Quiere decir que no vendemos máquinas ni materiales de 3D printing, sino que lo que damos son soluciones a nuestros clientes basadas en el conocimiento que tenemos ya de más de 5 años trabajando exclusivamente con estas tecnologías y en la diversidad de tecnologías que tenemos y todas ellas industriales. Es decir, no trabajamos exceptuando para formación o algún pequeño prototipo con máquinas de sobremesa, sino que trabajamos con máquinas industriales, como ahora veréis, que requieren de inversiones y de recursos bastante altos. ¿Cómo surge la relación con David, con Vodpower? Bueno, Vodpower, como tú bien sabes, es una empresa muy motivada por la innovación. Siempre quiere lo último de lo último en todos los sectores de las motocicletas, especialmente. Desde hace años estamos haciendo pequeños trabajos con ellos de presupuestos y alguna fabricación de piezas en metal, en polímeros y hasta que llegó el proyecto de Morlaco, que es un proyecto que estaba adormecido y quiso resucitarlo para la feria que hay en Italia en el mes de noviembre, pues no nos pusimos al 100% con el diseño generativo topológico de piezas que se puedan fabricar después en metal, en fabricación aditiva, y otras piezas que estamos haciendo también en polímeros como la poliamida 12, con tecnología multi-jet fusion. Realmente ahí ya hemos empezado a hacer una nueva moto, que es una unidad y que va a ser digamos un proyecto de innovación, no va a ser un proyecto para grandes series. ¿Nos puedes enseñar un poco cómo es esto? Que tenemos un montón de curiosidad para que nos enseñe a dar máquinas y tal. Por supuesto. Venga, vamos allá. Bueno, nosotros somos una empresa especializada en fabricación aditiva, como os decía al principio, y nos hemos dotado de las tecnologías de fabricación aditiva que consideramos que están más cerca del producto final. Hacemos prototipado, pero estamos siempre pensando en el producto final. Para ello necesitamos tecnología, digamos, puntera. En el tema de polímeros, resinas y metales, tenemos diferentes tecnologías. Resinas, tenemos varias. Tenemos tecnología poli-jet, tenemos tecnología SLA y dentro de poco vamos a tener tecnología clip. Pero hoy en día la resina prácticamente en el 99% de las ocasiones solo sirve para hacer prototipos decorativos y estéticamente bonitos. No tiene funcionalidades, exceptuando algunos casos. Luego pasamos ya a la tecnología de filamento en plásticos, en la que ya encontramos tecnología en la que tenemos materiales de altas prestaciones térmicas y mecánicas y certificaciones para uso aeronáutico o ferroviario, en casos concretos. Incluso también en otros sectores como el alimentario. Entonces tenemos otro tipo de equipos que trabajan con filamento y que permiten garantizar producto final en estos sectores. Pero donde realmente tenemos más interés es en tecnologías que vayan a, además de garantizar las propiedades mecánicas y térmicas, garantizar también ya costes más cercanos a un mercado de serie. Para eso empezamos a emplear tecnologías de polvo de poliamida multi-jetfusion. Comentando la tecnología multi-jetfusion de poliamidas, tenemos en este caso una unidad de fabricación, una unidad que veis aquí de hipercooling o enfriamiento controlado y además de reutilización de la materia prima. Quiere decir que podemos aprovechar hasta el 80% o 90% de la materia prima sin tener más desperdicios. Esta tecnología permite, mediante capas de calor, fabricar en un volumen de 384 mm de arista todas las piezas que quepan en un periodo de tiempo de unas 12 horas. Después hay un periodo de enfriamiento que oscila entre 1 y 3 días dependiendo de qué cantidad de piezas haya y qué tolerancia queramos poder conseguir de ellas. Cuanto más rápido enfries, más riesgo hay de deformaciones mecánicas. Entonces podemos hablar de entre 2 y 4 o 5 días el plazo de fabricación con esta tecnología. La ventaja de esta tecnología es que tenemos porosidad cero. Quiere decir, es la tecnología de fabricación aditiva con mayor semejanza a la pieza inyectada. Es la tecnología de fabricación aditiva que permite trabajar en polímeros con cualquier fluido sin ningún posproceso. Y es una tecnología, además, que permite acercar los costes a los de tecnología convencional. No llega a ser un coste de inyección, no, pero se acerca más que otras tecnologías de aditivos. Bueno, estamos ahora en la instalación de fabricación aditiva metálica con tecnología SLM. SLM es una de las varias tecnologías aditivas en metal. Es decir, hay que empezar a entender que la fabricación aditiva no es esa máquina de filamentos con la que todo el mundo hoy en día más o menos ha trabajado una vez, sino que es un compendio de tecnologías, cada una con una base científica diferente y con un resultado y un beneficio diferente. Con lo cual nosotros intentamos agrupar todo el conocimiento que tenemos de tecnologías y de ingeniería aditiva para dar la solución concreta a cada cliente. Pasando al metal, nosotros trabajamos con SLM, que es la tecnología que vemos más cercana al producto final. Especialmente para el sector de automoción, aeroespacial y moldes. Tenemos un equipo de última generación de Renisow, es un equipo muy potente que permite cosas nuevas como trabajar con más de un láser. Es un equipo además que viene con unas características que permiten garantizar la calidad del producto final para sectores tan potentes como el aeronáutico. Tiene unos parámetros de impresión muy fáciles de controlar. Y por contra, pues tiene unas necesidades, unos requisitos que no es solo la máquina, sino es el acondicionamiento de la sala. Tenemos que tener la sala controlada en temperatura y humedad constantemente, con un registro en nuestro sistema de gestión. Tenemos sistemas de seguridad que detecten cualquier problema con el oxígeno que pueda haber al utilizar gas argón para la inertización del polvo. Y tenemos que tener también sistemas de seguridad para evitar incendios o explosiones con el polvo metálico. Y además, como todo producto de soldadura, que el SLM no es más que una soldadura por láser, tenemos que tener luego un horno que nos permita el alivio de tensiones especialmente en algunos materiales como el titanio. Después de eso, sacamos las piezas de la placa, las cortamos y una vez cortadas por hilo o por sierra, lo que tenemos que hacer es eliminar nuestros soportes. Estos soportes son los que permiten que la pieza vaya fabricándose durante el proceso en la máquina. Pero después no sirven para nada y hay que retirarlos. Tras esos procesos, ya tenemos la pieza terminada y salvo algunas ocasiones en las que el cliente requiere no solamente de la fabricación, sino de algún posproceso adicional, como puede ser mecanizado, pulido, pintado, etcétera, etcétera, la pieza se da por terminada. Esta es una de las piezas que estamos fabricando para Bot Power y, como veis, aquí ya estamos en la fase final. La pieza ha sido fabricada en tecnología de poliamida de polvo, la pieza ha sido limpiada en las chorreadoras específicas para este uso, la pieza ahora está preparada para su medición, control final y expedición, que es lo que hacemos en este puesto de trabajo. Hemos visto aquí un montón de máquinas colocadas, me imagino que esto es todo carísimo, ¿no? Bueno, el caro o barato sabes que es siempre algo relativo, pero realmente es una inversión grande, no es una inversión que puede hacer un particular, ni es una inversión que puede hacer cualquier pequeña empresa. Por eso, nosotros lo que hacemos es efectuar estas grandes inversiones que tenemos realizadas para que nuestros clientes, salvo aquellos que tengan una grandísima demanda, no tengan que hacerlas. Podemos hablar de que la inversión para una instalación de fabricación activa metálica en SLM de última generación, pues en torno a un millón de euros la máquina, más los posprocesos, más la instalación. Y la máquina de polímeros, de polvo, multietfusion, en torno a 350 mil, 400 mil euros. Si voy un paso por debajo, me voy a la AstraTasis esta que hemos visto de Hilo, ¿eso ya es más asequible? Es más asequible comparando con las otras inversiones, pero sigue siendo un coste desmesurado para un particular. Estamos hablando de unos 140, 150 mil euros. Más luego, a todo esto hay que sumar los contratos de mantenimiento anuales, los consumibles, los recambios, hay bastantes y consumos eléctricos. Por ejemplo, el horno eléctrico que tenemos para el tratamiento térmico y alivio tensiones de metal, es un horno que consume un montón de kilovatios. Al final, la factura de la luz... No, no, podrías hacer muchas pichas, pero realmente saldrían muy caras, ¿no? Pues muchas gracias por habernos enseñado todo esto y ahora nos vamos a saltar directamente a Vox Power de nuevo a ver cómo han acabado las piezas, porque es la magia de los vídeos. Pues estupendo, un placer. Gracias. Bueno, David, buenos días, lo primero. Buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Acabamos de volar de Vitoria, así que bien, ha pasado un montón de tiempo desde que regamos lo de Vitoria. Estamos grabando justo estas piezas. De la última vez que te visitamos, hemos visto que la moto ha evolucionado, ¿no? Sí. Básicamente, lo nuevo que tenemos son, digamos, como lo que serían todas las fibras de la moto, que cuando vinisteis, pues no había nada de todo esto. Estaba solo en el esqueleto, casi, casi. Cuéntame desde delante lo que habéis ido haciendo, ¿así te parece? Bueno, lo primero, si empezamos por delante y una de las cosas más espectaculares es el tema de la araña, impresa en titanio. Para hacer el diseño hicimos una optimización topológica y bueno, hicimos primero un dibujo de la pieza del volumen máximo que podía tener, después hicimos un estudio aerodinámico de las cargas que sufriría en la cúpula, debido a la presión del aire. Calculamos a 300 km por hora, que no creo que vayamos a llegar. Ya está bien, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, metiéndole las cargas, utilizando software de Altair, lo hicimos con Inspire, hicimos la optimización topológica, nos salió esta forma, después hicimos cálculos con elementos finitos para comprobar que todo lo que habíamos hecho era más o menos correcto y nada, y a partir de ahí, mandamos el diseño final a Optimus 3D, que lo imprimieron en Vitoria con una de sus impresoras. Esto parece súper fino, cuando lo tocas parece que se va a quebrar. No, que va, que va, es, 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 el titanio, vamos, es... Agua, yo no te hubiera hecho eso en tu moto. No, no, le puedes dar fuerte, fuerte, que es, es, es muy rígida. Sí. Luego todo a la parte esta de la... ¿puedes contar el secreto que me has contado hace 10 minutos? Sí, la cúpula, para no complicarnos la vida, tener que hacer una cúpula a medida para la moto, estuvimos mirando muchas motos, buscando alguna cúpula que nos encajara con la idea de diseño que teníamos, y al final, esta cúpula es de un, de un scooter de Honda, no recuerdo ahora mismo el modelo, pero un scooter pequeñito de Honda, y la verdad es que, bueno, queda bastante bien. Y en teoría esto es lo que apantalla un poco para que el piloto pueda acercarse a velocidades altas sin ser arrancado, básicamente. Sí, un poco la idea era eso, que esto fuera todo transparente, para que se viera debajo, tanto la araña, como un poco, pues bueno, todos los mecanismos también del tren delantero. Luego tenemos un cuentavueltas aquí, que no tiene más que cuentavueltas, no hay velocímetro, no hay nada, es racing total. Minimalista. Eso es. Este es una marca americana, y lo elegimos por la ligereza, sabes, queríamos poner algo que fuera lo más ligero posible, y la verdad es que es de plástico, pesa un poco, y es la razón por la que lo elegimos. Luego más abajo son las piezas que hemos visto aquí, que habían fabricado, que son las tomas de aire, que te habían fabricado en tres dimensiones, esto está hecho a partir de varias piezas. Eso es. Y esto se nos va a la caja de remanso de aire, al pulmón. Al airbox, que llamamos. Sí, están todas las piezas, un poco por facilitar el proceso, hacer que fuera más económico, están todas impresas a trozos, y luego los trozos, como un puzzle, pegados, entonces sí, estos estaban divididos en tres trozos, si no recuerdo mal, y bueno, lo que hicimos fue pegarlo todo, luego, bueno, lijarlo un poco para disimular las uniones, y ahora mismo está simplemente pintada. Vale, esto después me comentabas que hay que recubrirlo para terminar de dar la rigidez, ¿no? Exactamente. Sobre todo, la pieza que es más importante es el asiento subchasis. Digamos, esta pieza ahora mismo, que solamente está impresa en plástico, no tiene la rigidez suficiente para cumplir con su función, digamos, a nivel estructural. Entonces, bueno, el siguiente paso que vamos a ver es, todas estas piezas que están impresas, recubrir la cincera de carbono. Entonces, una vez que esté recubierta la moto de carbono, ya sí que cumplirá, digamos, con su función estructural, y ya podremos probarla, que todavía no lo hemos probado. Tema depósito, rollo resistencia por el tipo de la toma de combustible. Sí. Esto, ¿cómo se fabrica y de dónde sale? El depósito, esto que vemos aquí es, como digamos, la carcasa exterior. Dentro, lleva una célula de combustible, como las que se utilizan en automoción, que está hecha con materiales compuestos, pero que es flexible, y está fabricada en Estados Unidos por Pyrotec. Entonces, la idea era eso, utilizar una célula de combustible, que digamos, con eso cumples con todo lo que hay que cumplir a nivel de seguridad. Sabes que el depósito va a ser estanco, que no va a haber grietas, que no va a haber poros, que en caso de una caída no se va a romper. Y luego, pues bueno, para darle la forma externa, pues la carcasa impresa en 3D. La pieza esta del colín, la pieza esta, son piezas enormes, ¿no? Aunque hayan sido desmontables y tal, son piezas grandes a la hora de hacer la impresión 3D, ¿no? Sí. Es una cosa curiosa, por lo menos, a mí me llama la atención, una impresora de casa no hace esto. No, no, son piezas grandes. La verdad es que, además, con el, con el, es el sistema Polyjet de HP, las máquinas que tiene Optimus 3D, y tanto el acabado como la estabilidad dimensional, etcétera, es realmente buena, por eso te puedes permitir el lujo de partirlas en trozos y... Sí, pues los a encajar y que encaje todo, ¿no? Sí. Esto luego todo, primero lo has diseñado en 3D, tal cual se diseña en 3D, lo mandas a imprimir una vez que ya has visto que en 3D encaja, y va la moto y todo encaja a la primera. Sí, o sea, hemos seguido ese proceso un poco porque, como esta moto es un prototipo único, no tenemos intención de fabricar más unidades, entonces utilizar el método tradicional que sería hacer el diseño, luego hacer un molde, luego del molde sacar piezas, es un proceso largo, es un proceso costoso y para hacer una única unidad esto es muchísimo más rápido porque lo que dices tú, diseñas en el ordenador y mandas el fichero y en cuatro días tienen las piezas, es muchísimo más rápido. También tenéis la parte del guardabarros delantero hecho, correcto, que también es 3D. Sí, sí, 3D. Aquí es 3D todo, igual 3D, no ha quedado más. Sí. ¿Alguna cosa más así que quede pendiente, chula de ver? Bueno, tenemos el escape Akrapovic, hemos mantenido la parte de los colectores de esta moto porque originalmente son de titanio y lo que hemos hecho es sustituir el silenciador original de Honda, que era un silenciador super grande y pesado, por uno de Akrapovic de titanio que es muchísimo más compacto y ligero. ¿Ya tenía Akrapovic uno para una CR900 de estas o es adaptado? No, 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 esto está adaptado, si no recuerdo mal, ahora no me acuerdo si este era de Yamaha R1 o de otro modelo de Honda, vamos, pero es uno actual de hoy en día. Sí. ¿Qué le falta entonces para que la podamos ver funcionando? Porque el siguiente vídeo obviamente es tú montado en la moto dando vueltas. Sí. Nos faltan, lo principal es lo que comentaba de recubrir todo con fibra de carbono, esa es la parte más gorda de lo que queda. Luego nos falta terminar cosas del cableado, de la instalación eléctrica y luego, bueno, no, detallitos, que sabes que los detallitos al final, aunque aparentemente ves la moto y ya está completamente terminada, pero siempre hay pequeñas cosas que vas sumando y al final es tiempo, sí. ¿Algún tipo de decoración concreta que me quieras comentar que le vayas a dar? ¿O esto se va a quedar en fibra de carbono visca? No, le daremos una decoración y si te digo la verdad todavía no la tenemos decidida, pero sí, alguna decoración le daremos, aunque también procuraremos que se vea el carbono. Y ahora viene el momento de la apuesta. David, ¿cuándo voy a ver la moto en marcha? Pues en el último vídeo te dije que a finales de año y ya ha pasado finales de año. Bueno, tampoco estamos tan lejos, joder, si la ves así parece que arrancas y sales. No, también sabes, claro, ten en cuenta que esto es un proyecto, como se dice en inglés, side project, o sea, una cuestión… Colateral. Sí, que vamos haciendo en tiempo libre, que no es un proyecto, digamos, lo importante en el día a día, pues son atender a los clientes, fabricar las motores que tenemos que fabricar, trabajar en nuevos proyectos de nuevos productos que vamos a sacar al mercado, entonces esto lo vamos haciendo cuando podemos, también a nivel económico lo vamos haciendo conforme podemos, entonces pues siempre hace que todo se retrase un poco más de lo que a uno le gustaría, pero bueno, no sé, es cuestión de, voy a decir unos pocos meses. Este trimestre. Sí. A verano, si no. Sí, yo diría más para verano. Venga va, te compro lo del verano. En verano es buena época para probar una moto. Más agradable, pues ya lo sabéis chicos, la próxima vez que veamos la… la Morlaco será en verano y veremos la moto funcionando, lo ha dicho David, no lo he dicho yo. Pues nada, David, muchas gracias por habernos permitido visitarte otra vez. Gracias a vosotros por venir una vez más. Y lo dicho, si os ha gustado el vídeo dejadnos un me gusta, si no os habéis suscrito, suscribiros ya, tenéis canal ya de YouTube. Sí, sí, tenemos un canal y ahora estamos empezando, hasta ahora habíamos hecho pocos vídeos, pero ahora estamos empezando a hacer unos pocos más. ¿Cómo os llamáis en YouTube? PodPower. Pues ya sabéis, buscad PodPower o suscribís, en vez de suscribiros hoy a nosotros pues vamos a dejarle ahí la cosa tendido a David, y si tenéis alguna pregunta técnica o lo que sea de la moto, pues también dejadla por los comentarios y seguro que David os lo contesta. un saludo. Hasta luego. Gracias por ver el video.